Sin duda, el revolcón de las elecciones municipales y autonómicas también ha sido uno de los puntos de inflexión de la llamada, seguramente, revolución democrática aquí en España. Pero, esencialmente, hay dos grandes ciudades que representan lo que sería ese cambio, ¿no? Que vamos a ver, finalmente, cómo se constituyen los ayuntamientos, pero de un lado tenemos Madrid, de otro lado tenemos Barcelona, de un lado Manuela Carmena, de otro lado Ada Colau, y luego también, bajo la sombra, bajo la égida de Pablo Iglesias. En definitiva, por tanto, los movimientos de izquierda a los que la gente ha votado mayormente, al margen de que cada vez más el voto es difícil porque tu voto va a una determinada formación, pero a partir de aquí empiezan lo que son las quinielas, lo que son los intereses, las alianzas, las coalianzas, las rupturas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, una de las preguntas es cómo vamos a vivir a nivel de laboratorio económico los próximos meses y tal vez o que será una próxima legislatura en los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, de Madrid y Barcelona y también de algunas otras grandes ciudades. Es evidente que los ingresos en principio serían los mismos, pero es evidente que a través de gobiernos, digamos, de izquierdas, se va a ir más a propender a lo que es una política económica del subsidio, por tanto, entraremos más en la economía del subsidio, cosa que está bien, es decir, desde el punto de vista de ayuda a la gente, por tanto, darle todo tipo de facilidades, estamos de acuerdo con lo que tiene que ser destinar más dinero a comedores sociales, que la gente no lo pase mal, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo, pero esto puede, de alguna forma, digamos, entrar en conflicto con lo que serían otras decisiones. Por ejemplo, en Barcelona, pues parece que se pone en duda ahora la continuidad de la ayuda que el Ayuntamiento de Barcelona hace al Gran Premio de Fórmula 1 y hemos de tener en cuenta que el Gran Premio de Fórmula 1 no únicamente sirve para que haya unos determinados ingresos por la venta de entradas, sino además todo el trasiego que ello reporta a nivel, digamos, de hoteles, de que Barcelona esté en plena ocupación, del poder adquisitivo también de los que vienen, de los invitados, de firmas comerciales, del pado, etcétera, etcétera. Por tanto, quiero decir que este es un capítulo de referencia muy importante. El otro creo que ya se habrá solventado al día de hoy, definitivamente, que es el tema del Congreso de los Móviles, por tanto, del móvil. Yo creo que también esta es otra de las grandes citas que no se puede prescindir. Y estamos de acuerdo en que así, sobre el papel, parece que haya como gastos superfluos, pero también hemos de pensar en lo que sería la inyección de promoción, de marketing, de posicionamiento de la ciudad de Barcelona. Y, por tanto, Barcelona tiene que estar en lo que sería prácticamente todo el mundo, a través de los grandes certámenes, acontecimientos, eventos deportivos, como también el trofeo Conde de Godó, el Open de España de golf, el Gran Premio de Motociclismo, etcétera, etcétera. Conseguimos, al igual que gracias al Barça, al español, conseguimos un posicionamiento internacional de la ciudad de Barcelona. Por tanto, vamos a ver cómo van a ser estas políticas, que van a ser muy interesantes. Cuidado que en Madrid también hay los socios de algún club de tenis, hípico y de golf que están un poco preocupados y asustados por lo que pueda pasar. Pero, en cualquier caso, vamos a esperar que las aguas se calmen y que todo se encauce, digamos, adecuadamente. Lo que sí es cierto es que con estos gobiernos de izquierda, de momento, el aterrizaje de capital extranjero, acá, en estas grandes ciudades, de momento, parece que se está frenando algo. Vamos a ver qué garantías hay, porque interesa también que venga el capital extranjero, que siga habiendo hoteles, y que no se vendan los hoteles de ninguna de las dos ciudades. Ánimo elevado y a ver qué nos depara el futuro de la mano de Ada Colau en Barcelona y de Manuela Carmena en Madrid.